Estamos con Cindy Mejía, Miss Perú Universo y Melissa Paredes, Miss Perú Mundo. Realmente son bellísimas, pero bellísimas por dentro, porque son unas chicas súper inteligentes, súper emprendedoras, ¿verdad? Y cuando quieren algo lo siguen y lo consiguen. Y son muy jóvenes además, pero eso es bueno, que la juventud tenga un ejemplo lindo a seguir, ¿verdad? Que, como dicen, que van a empezar ahora su agenda, van a trabajar y poco a poco se van a ir interesando. Bueno, y cuando vayas a Bali, creo que te vas tú y todavía no se ha definido en Miss Universo, pero siempre viajar, salir, experimentar y conocer gente de otros países es bueno, ¿no? Así es. Comunicarse, contar las cosas que están pasando. Ahora los problemas ya no son de un solo país, son del mundo. Así es. ¿Verdad? Así es. ¿Qué esperas tú cuando termine tu reinado? ¿Habber hecho qué? Mira, la verdad que, como te mencionaba en el corte comercial, afortunadamente yo ya tengo una experiencia en Santa Cruz, Bolivia, que participé el año pasado como reina esperoamericana. Gané mucha experiencia, ¿no? Y ahora que me voy a ir al Miss Universo, siento que las cosas que tal vez fallé al principio, ahora he mejorado y voy a dar lo mejor de mí en ese concurso, ¿no? Bueno, definitivamente yo me voy a sentir contenta conmigo misma por las labores sociales que vamos a realizar este año junto con Miss Perú Mundo, Melisa. Vamos a hacer lo que, bueno, en realidad lo que me ha gustado siempre, ¿no? Los labores sociales, visitar a los niños y me voy a sentir feliz de haber realizado todo esto y qué mejor con el título de Miss Perú Universo. Correcto. Vamos a hacer un pequeño juego que hemos acá hecho con mucho cariño. Y tenemos acá, ¿cómo es el juego? Ahí, ahí está. A ver, ¿a qué grupo te unirías? ¿Al de las justicieras o al de las vengadoras? A ver qué me contestan. Yo creo que a ninguno. Al grupo de las mises. Al grupo de las mises, a la justicieras y a las vengadoras. Muy bien. Ahora, ¿con quién te irías de rumba con el Loco Vargas o con Raybon Manco? No, la verdad, lamento decirlo, pero con ninguno. Oye, ¿qué piensan? Yo creo que con mi novio. Ah, siempre se vincula a la que estos son, estos son los novios. Vamos a guardarlos. Son terribles. Y vamos con, ¿con cuál de los guerreros aceptarías una cita? Ajá. ¿Con Paolo o Ney? Bueno, te comento que conozco a Paolo Guerrero y la verdad que es un chico muy lindo, muy sencillo y yo creo que es un amigo, ¿no? Ajá. ¿Y tú? Yo. ¿Con Ney? Es una amiga que ya lo conozco. No, no los conozco, pero un saludo para los dos. Así es. Eso es lo que puedo decir. Muy diplomático a la reina. Y que es un orgullo peruano, acá vemos a la reina. Ah, claro. Es un orgullo peruano. Tremendo jugador. Jugador. Tremendo. De fútbol. Jugadorazo. Así es. No, jugador de fútbol. Pero de fútbol, ya aclaraste, de fútbol. Bueno. Todo muy bien. ¿Tú has salido con Paolo antes? No, 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 pero lo conozco porque es amigo de todo el entorno que tenemos de amistad, ¿no? Ajá. Pero. Ah, ya. Muy bien. Así que tú tienes novio. Sí, me he enamorado. Ah, qué bueno. ¿Tú estás enamorada? Mi corazón está tranquilo y feliz. Y tú es lindo. Y feliz. Estás enamorada de tu país como Eva. Enamorada de mi país, así es, de mi país. Así es. Bueno, chicas, de verdad me da mucho gusto. Gracias. ¿Qué fue lo más difícil para ti en el concurso? Para mí lo más difícil, en realidad, fue siempre como que me he puesto retos. Y la verdad que lo cumplí esa noche, o sea, definitivamente, todas las chicas teníamos nervios, ¿no? En el momento de caminar, de que te puedas resbalar, doblar el taco, o que la sonrisa, los nervios se traicionen. Pero gracias a Dios que me sentí segura y confiada en el momento de la pasarela, de sonreír, de mirar al público y ganarme, en realidad, a los jurados, ¿no? Con una sonrisa y una mirada que, de cierta forma, demuestre la seguridad que tengo de mí misma. Ajá. ¿Y para ti lo más difícil? Lo más difícil en el concurso, la verdad, fue asistir a todas las preparaciones, a los ensayos, estudio diseño de modas con Norca Peralta en el SEA. ¡Ay, ya! Y la verdad, mis clases, eso fue lo más difícil. Cominar todo eso. Cominar todo eso, presentar tareas, trabajos antes de tiempo, estando ahí, profesor, por favor, eso es lo más difícil, sinceramente. Pero has sabido combinar las especialidades que vienes con el concurso, tratar de estar en todas las clases. Lo mejor es estar bien organizado en esta vida, ¿verdad? Sí. Bueno, les deseo muchísimos éxitos, no solo que traigan las coronas, sino que sigan creciendo como mujeres peruanas que son, que den el ejemplo y que, pues, siempre vengan otro día con su NG. Claro que sí. Ah, la verdad, sí. Sí, sí. De verdad, hay una felicitación muy especial, la peramericana, por ese concurso. No, y gracias. Quedó espectacular, de verdad. Yo quiero agradecer, Lorena, a Línea Nuboa, que nos viste con nuestras joyas hermosas, y también a Casa Valentina, que me viste el día de hoy. Gracias. Y yo también quiero agradecer a Línea Nuboa por las joyas, a Carlos Vigil por el vestido tan hermoso, y a Laurito, misilista de Montalvo de Miraflores. Gracias. Correcto. Muchas gracias. A ver, por favor, parece usted primero una desfilada de la ropa tan bonita. ¡Guau! Ah, no, la había visto, la mini. Mira, increíble, qué bonita. Linda, y a ver, por acá, nuestras mises. Mejor yo no me paro, pero, o va lejos, ¿no? Para que se vea así como, lejos, cerca. Muy bien, un aplauso para ella, mientras me voy con el doctor Hilario. Muchísimas gracias. Gracias. De verdad, chicas, se pasó.